Cuando veo a través del vaso Veo a través del tiempo Donde los sentidos se dislocan Donde los temores se evaporan Y aprovecho para desdoblarme Para salir del vaso Con las paredes subo tu rastro Con la memoria busco tu rostro Y no sé por qué No me importa saber por qué No dejes que nos coma el diablo amor Que se trague tu calor Que rute mi dolor No dejes que nos coma el diablo amor Que se trague tu calor Que rute mi dolor Cuando veo a través del humo Me voy volando y tú eres mi guía Entre los mundos nos haremos viejos Donde algún día estaremos tranquilos Y no sé por qué No dejes que nos coma el diablo amor Que se trague tu calor Que rute mi dolor Que rute mi dolor Que rute mi dolor Que rute mi dolor No dejes que nos coma el diablo amor Que se trague tu calor Que rute mi dolor Que rute mi dolor Que rute mi dolor Que rute mi dolor Que se trague tu calor, que rupe mi dolor